Vale, parece que Rufus se va. Yo lo hubiera rematado a Cloud, pero bueno. ¿Se cae? Tifa vuelve a por nosotros. Se ha quedado Barret con Rectorez y con Aerys. No es tan sencillo que se despegue. ¡Suscríbete! ¿Qué? Se cae directamente ante la placa, ¿o qué? Como duele la oreja de los ojos. F. ¡Suscríbete! ¿Se va a caer la placa donde estaban Tifa y Cloud? ¿Qué diablos? Tenemos otro boss. Oh, y esto lo han calcado del original. Esto me gusta. Esto me gusta. Espera, ¿no tenemos un combate con tragos? No. Plantas 64, sala de reuniones y ahí está Wets. Con el alcalde Domino, supongo. ¿Me vas a controlar a Wets? Hostia, el ascensor, tú. Que se mueren. ¿Y si? ¡Balette! ¡Si se dan una hostia de 60 plantas con el ascensor, están muertos! O sea... Tienen que parar Wets el ascensor, si o si. ¡Oh, un instante! Pero no es su destino ir al ascensor, porque no le dejan los bichos esos, es algo. No ha dicho lo siento, creo. Atención, pone cuadrado menú, cuadrado menú, piso 59 en el mirador, nos ponía abajo a la izquierda, cuadrado menú, estaba tapando mi cuerpo, pero lo ponía debajo de mi cuerpo, ponía cuadrado menú, como diciendo, prepárate porque va a haber un combate contra vos. Entonces le he dado al menú y ahora entrará en el menú después de la cinemática. Pero eso no significa que vamos a pelear contra el boss que hemos visto. Lo que siempre es simple es que hayan sobrevivido a una caída de 50 pisos en el ascensor, pero bueno. Bastante muy posible que falle todo, sobre todo porque tiene 5 miniguns en círculo, pero bueno. 5 o 6. Vaya pedazo de bicho, y un cañonaco láser ahí. De hecho este enemigo... Oh, ya sé, ha triadulminado el piso 58, ya sé quién es este enemigo. No lo había reconocido al principio, lo había confundido con otro. Lo había confundido con otro. Uh, todo el límite ahí. Bueno, todo el límite, todo el... Bueno, el límite del antiguo hubiera sido. Pedazo de bombazo, pero... Parece que absorbe la mierda con su movida. Hemos tenido en este stream dos bosses y aquí se viene el tercero. ¿Recordáis que en el stream anterior dije que me esperaba un boss rus por aquí, un boss ras? Sí, vamos a dejarlo, sí, está bien. Vamos a ello. Se viene el tercer boss del stream. Supongo que hay que matar primero a las defensivas, que son los que le están dando el escudo. Drones defensivos dañados, ok. Y una vez que los drones defensivos están dañados, se le podrá pegar al cuerpo principal. Luego haré el combo mágico que hago con... Con Aeris. Mi combo mágico de Aeris. Vale, los drones están desactivados, vamos a hacer el combo mágico a Aeris. Aunque los vuelve a recuperar. Tendría que pegarle al cuerpo principal, entonces. Vamos a pegarle al cuerpo principal porque... Lo regenera muy rápido esos drones. Al brazo de derecha nos dice... Era justo lo que estaba a punto de decir, que el cuerpo principal tenía protección, así que le tengo que pegar en los brazos. Porque los defensores se regeneran. Pero no me deja ahora. Joder. No, no me deja apuntar en los brazos. Vamos a seguir cubriéndonos con el pilar todo el rato. Ahora, Electro más más. Electro más más, a ver si afecta a todos. Espera, ahora sí que le puedo atacar al brazo de derecha. Pero no me deja apuntarle. What the fuck. Vale, a... Vamos a invocar... Vamos a invocar GF. O sea, a invocación. Chokou y Moguri creo que va a ser mejor invocar a... Shiba o Chokou y Moguri. Voy a invocar a Shiba. Vamos a invocar a Shiba aquí. Si tú fueras Tifa le soltabas. No, hombre, no jodas. A ver si es que soy yo o algo. Disparo Igneo. Puedo. Al defensor A, al defensor B y al... Y al grupo principal. No me dejan apuntar a los brazos. Se viene una de... Círculo de apoyo. Habilidad de arma. Aumenta, eso es. Círculo de apoyo. Necesito curarme. Va a ser un cura más. Joder, justo tengo el círculo de apoyo en el círculo que... Que ha invocado el enemigo. Tendremos todo el setup preparado para... Antes el ataque de Shiba, pero ya tenemos todo el setup preparado para hacer el combo mágico. A ese sí vale, mete bastante daño. 48. Pero sí que le ha quitado 3500 a... A los drones. De hecho, hemos vencido directamente a los drones. Vamos a... Curar con Tifa. Ahora he quedado los drones guardianes. Eh, duran muy poco tiempo muertos los... Mierda, esto me mata. Esto me mata. Tengo que cubrir. Tenía tiempo de curarme. Si lo hubiera sabido. Vale. Cubriéndome he podido... He podido aguantarlo. Cura. Vale. Ah... No hace falta romperle los dos... Los dos drones. Con romperle uno podemos dispararle luego al... O no. Porque le he podido disparar por muy poco tiempo y solo cuando estaba cargando el golpe. No entiendo cómo funciona esta mierda. No le puedo pegar prácticamente nada. O sea que solo le puede disparar a los cañones cuando los está utilizando. Y ya está. Es como muy poca ventana. Vale. Vamos a ir curando con Aeris. Cura más para Barret. Y vamos a seguir tanqueando con Barret hasta que... Hasta que lo haga bien. De todas formas estoy cargando muchísimo el límite. Así que... Simplemente supongo que le pegaréis los cañones cuando los esté utilizando y ya está. Es lo único que... Que me deja hacer. Desde aquí esquivo casi todos los lasers. Curioso. Vale. El cañón ahora. Bloqueamos. Y dentro de este rango tenemos recarga de BTC. Así que puedo tirar algunos ataques y recargar rápido. Tengo el límite a punto con Barret. Esperemos que el límite que es bastante potente el de Barret sirva bastante. Límite de Barret. Voy a esperar a que ataque con el cañón... Ahora. Está atacando con el cañón principal. Catástrofe. Me cargué el cañón principal. ¿Enemigo vencido? ¿Del todo? No, no. Pues es segunda fase, ¿no? Segunda fase. Ahora sí que le podemos pegar en el cuerpo principal. O sea que el combate de verdad empieza ahora en vestida. Vamos a bloquear. Bien. Aeris puede... Tiene límite. Así que la curación que iba a hacer... La vamos a hacer con el límite. Mientras vamos pegando con Barret. Disparo Ingenio. Así podemos pegar. Así que podemos pegar. Pero ahora también él va a hacer ataques físicos. Como este. Pero bueno. Barret tanquea un montón. O sea que voy a mantenerme con Barret en vanguardia todo el rato. Y ahora quizá con Aeris pueda hacer mi combo mágico. Vamos a probar el combo mágico de Aeris. De nuevo. Creo que a los círculos no los voy a utilizar. Porque me van a sacar todo el rato de posición. Entonces no voy a poder aprovecharlos. Vamos a ver primero si es vulnerable a... A la magia eléctrica. Vale. Se viene. Electro normal. Es muy vulnerable a la magia eléctrica. Es una máquina. Así que sí. Vamos a hacer el campo mágico. Y vamos a pegarle con todo. Campo mágico. Encima del campo de apoyo. Vamos a bloquear aquí. Y con Barret vamos a curarla con... Un cura normal. De hecho voy a meterle prisa también a Aeris. Para hacer las magias consecutivas todo el rato. Está fatigado ahora. Es el momento. Vamos a hacer... Prisa. Y con Aeris toca Electro más más. Se viene el daño fuerte. Se viene el daño fuerte, gente. Electro más más. 2.000 pero con... En todas las partes del boss. 2.000 y 1.000 consecutivo ahí. Necesito BTC. Y necesito curación. Y necesito... PM. Aquí se viene. Electro más más. A las ruedas. A ver si lo inmoblizo. Le hemos cortado lo de embestida por completo ahí. Le hemos cortado lo de embestida por completo. Cañón principal. Vamos a ver si puedo meterle... Le puedo cortar con un Electro más en el cañón principal. Cortado. Ahí está, ahí está, ahí está. Esta es la buena. Ahora que está fatigado... Vamos a hacerle entrar en fatiga... Total. Con Electro más más. Vulnerable. Y ahora a pegarle con todo. Una de Electro normal. Y Turbo Ether. No, otro Electro normal y Turbo Ether. Vamos a aprovechar. Tercera fase. Ahora sin pilares para taparnos. Tengo que curarme ya. O... No, no tengo PM. Vamos a bloquear. Vamos a bloquear. Vale, Turbo Ether y cura. La embestida me da tiempo a curarme antes. No, no me ha dado tiempo. Pero ahora tenemos solo a la sanadora. O sea, al viento sanador. Curamos con límite. Mientras no vamos a ver la animación, vamos a ir pegando con Barret. La han matado. Ha llegado a curar a Barret, pero no ha llegado a curarse a sí misma. Disparo ignio. Sigue activo mi... Sigue activo mi círculo. Vamos a aprovechar el círculo, que ya tengo el Turbo Ether activo. Hostias. Han dividido el mapa y no me llega... No me deja llegar a mi... A mi círculo de... De magia. Vamos a hacerlo normal, entonces. Vamos a romperle las ruedas a ver si destruye su movilidad. No, ahora el cañón. Ah, tiene que ser el cañón. Electro más más. El cañón principal. Ahí estamos. Preparamos el... El ataque gordo. Esa rueda está más debilitada. Vamos a hacer Electro más. Daño reducido en las ruedas. Las ruedas tienen defensa mágica. Vale, curita para Eris y con a Eris. Vamos a hacer... Magia al cuerpo principal. Electro más más. Directamente al electrocañónero. A ver si me deja hacerlo. Dos mil noventa y cinco. Buen daño. Otra más. Electro más. Mil quinientos. Sabe mucho mejor el electro más. Vamos a tirarnos un ETER ahora. Círculo de apoyo. Encima del círculo mágico. Y todo el setup de magia está preparado para... Vale, me han separado aquí. Todo el setup mágico está preparado salvo por... Que necesito un ETER turbo. Un turbo ETER. ¿Me ha cortado el turbo ETER? Sí, está paralizada. Tenemos que atraer... Tengo que atraer la... La atención con Barret. Para que no mantenga a Eris ahora. Tengo que atraer la atención con Barret. Todo lo posible. Vale, está todo el setup preparado. Salvo el turbo ETER. Vamos a hacer viento sanador. Ahora sí que sí. Turbo ETER. A ver si sale esta vez. Y ahora sí. Con todo preparado vamos a meterle una paliza. No, me van a obligar a salir de... De mi área... Mágica. Cura más a Eris. Me falta prisa. Solo para... Para completar todo mi setup. Entramos en el círculo. Vamos a quitar el... Este a todos. Electro más más. Mientras voy tirando prisa a Eris. Vulnerable. Es el mejor momento para tener el setup preparado. Es el mejor momento. Hechizos. Prisa. Y a Eris. Creo que voy a matarle ya. Voy a matarle ya con esto. Porque tengo todo el... Mejor setup posible preparado. Electro más más. 6.300 y lo mato directamente. ¿Qué pasa a Star y Kalex? Muy buenas, tío. Siguiente fase. Parece que no está muerto del todo todavía. Ojo. Vamos a taparnos aquí. He metido tremendo daño ahí, eh. Lo mejor es que mi setup no es que le quite 6.300. A mi setup, lo de campo mágico más círculo de apoyo, más prisa, más las materias que tengo que hacen que se le regenere la BTC antes. Lo que hacen no es que pueda tirar 6.300. Es que pueda tirar 6.300 continuadamente. Así que Electro más más normal. Vamos a matarlo. Y después de Electro más más normal de 4.700. Sin estar en el campo mágico. Vamos a tirar... No tengo PM. Me vas a tirar Aspir y voy a tirar Ether Turbo. No, voy a tirar un Ether normal. No le queda mucho. Que no ataque. Hay que bloquearle. O sea que Ether a Eris y con a Eris necesito tirar una magia. No tengo BTC. Va a atacar. Vale, vamos a ver si le puedo cortar. Electro... No, no puedo cortarle. No puedo cortarle. Vamos a bloquear. Sí que tarda. Debería haber... Debería haberle pegado más porque estaba a punto de morir. De hecho, está... Si le hubiera visto la vida antes, me hubiera puesto a pegarle, no a bloquear. Estoy gilipollas. Tercer boss del stream. Tercer boss derrotado a la primera. Easy, pisi. Está normal, o sea. Aún hay tiempo para estirar la pata. Ya van tres bosses seguidos. Van tres bosses. Al final del capítulo... El capítulo 16... Yo creo que iba a tener boss al principio, ha tenido boss al final. O sea que no iba para nada desencaminado. No iba para nada desencaminado. Pero obviamente tenían que hacerlo porque en el original también estaba. Pero bueno... hinlanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchan Gracias por ver el video.